Hablaron del tema del parque eólico, pero le pedimos por favor que den nombre, que digan quiénes, que Coima dijeron de las barbaridades que dicen, pero que digan nombre, den nombre, que se animen a decir, mirá, que si yo... Pero Encho fue a pedirle a 10 pesos a fulano, que algo, digan algo, porque es muy fácil ensuciar así, ¿entendés? Lo mejor es que lo pueda explicar usted, gobernador, también. Al contrario, hemos vendido un parque eólico, en el momento que el parque eólico mayor valor, se hizo una licitación pública, cosa que ellos creo que no tienen conocimiento, puesto que hablan, digamos, con tanta liviandad. Y la ganó una empresa que se llama MSU, pero la misma licitación establecía que si el primer precio ganador había otro que ofreciera un superior a ese, incluido de los mismos que participaron, se le otorgaba la posibilidad que el que ganó pudiera igualarlo, para quedarse, vea. O sea, ganó 170 millones de dólares, ofreció una empresa, la MSU, que es la que ganó, 163 millones ofreció esta empresa que ganó, que es la que se le da el cúdico del parque. Estos 163 millones vinieron los propietarios de la empresa de esta, mostraron un interés superlativo sobre el parque y ofrecieron 171 millones. Además, ofrecieron el financiamiento de un parque solar de 60 megas y ofrecieron también el parque solar de Lelar, que es 10 megas, que está llegando a Chamical. Es decir, toda una propuesta que le pedimos a MSU si podía igualarla, y no, dijo que no. O sea, fue como una subasta. Fue como una subasta pública. Pero esto, por eso digo yo, tienen que hablar con un poquito de responsabilidad. Digamos, quienes dicen eso estuvieron conmigo una semana antes diciendo que queremos compartir como una charla, tomar un café, hablar de todas las cosas, que bien lo que estás haciendo. Y además animarse a decirnos las cosas en la cara, para que pudieran tener la respuesta correspondiente, la explicación correspondiente. Si ellos dicen, che, hermano, ¿cómo es este tema? Mire, yo no he participado en la negociación. Yo sí he visto bueno para que participaran. Participó gente que está absolutamente insospechada. Insospechada. Gobernador, hay... Parmigiani, un hombre en la economía que no tiene afiliación partidaria, que lo hemos convocado para que lleve adelante un proceso profesional del parque eólico. Gobernador, sobre el parque eólico quería volver, no me gustaría que nos vayamos del tema. Es importante llevarle claridad a la gente también para que la familia que está en casa sepa realmente, bueno, justamente cuál ha sido todo el proceso. Entonces se vende un paquete accionario del parque eólico. A partir de allí esto nos va a permitir generar más inversiones en el mismo parque. ¿Es así? Claro, el parque eólico se vendió... Tienes dos parques eólicos en este momento funcionando y un tercero que se está terminando de construir. Se vendió el parque eólico 2. Vía. El PA2. Ese se vendió. Se está terminando el PA3 y con la plata que hemos cobrado, vamos a hacer el PA4, el PA5 y el parque solar de 50 megas que lo vamos a construir nosotros. Si a eso se le agrega los 60 megas, son 110 megas que vamos a tener de energía solar. Y va a ser el único parque híbrido de energía renovable en Latinoamérica. El único parque híbrido. Y va a ser el parque más importante de todo el país. Es decir, hicieron un muy buen negocio los chicos. Sí, no sé. Hoy valía, hoy valía. Dentro de un año, dos años, no sé si valía lo mismo. Y encima estamos pagando la deuda, digamos, que nos quedó. No la deuda que fue producto de coima, de... No, fue producto de la construcción de un parque y del pago, digamos, de la línea de transporte que requiere la energía. Eso la estamos pagando y la vamos a pagar. Toda esta inversión energética, ¿en qué va a repercutir en la gente, gobernador? Repercute en lo que vamos a realizar con gran parte del monto con el cual se vendió para hacer muchas obras, muchas obras, y garantizar también el salario de nuestra gente. Muchas obras que tenemos pendientes. Por ejemplo, estamos próximos a lanzar un programa de asfaltado, y ya ha faltado en toda la provincia de La Rioja. Un programa de acceso también a los departamentos, digamos, a través de... A través de... Bueno, ¿cómo se llama? A través, digamos, de un portal de ingreso y de egreso de cada departamento, con la buena iluminación, embellecer los departamentos. También con un proceso de instalación, también en distintas inversiones, en materia hotelera. Nosotros, La Rioja, nos están faltando entre 6.000 y 7.000 plazas para poder albergar a nuestros visitantes. Si nosotros hacemos un proyecto de envergadura y no tenemos plazo, únicamente uno o dos hoteles que podamos, de cuatro estrellas o de tres estrellas, que puede albergar a nuestros visitantes. Por lo tanto, las cosas de envergadura, tanto actividad deportiva como recreativa, como espectáculos que se puedan entregar a La Rioja, no los podemos hacer en la medida que nosotros quisiéramos, o con la ciudad que nosotros quisiéramos, porque no tenemos forma de descubrir esa expectativa. Bien.